Hola, soy Juan Mario. Quiero mantener de las ciudades los espacios públicos y las intervenciones que tienen las personas en los espacios urbanos. Me gustaría introducir en las sociedades unos espacios, más espacios para relacionarse en el espacio público, para que se derrumpen las barreras sociales que se están creando actualmente gracias a la segregación que se crean en las ciudades. Me gustaría eliminar exactamente estas mismas barreras sociales que se crean gracias a las segregaciones que se crean en las ciudades actuales.